Vale, siguiente candidato, Domain Overlords, se explica solo esto, o sea, jugamos Domain, es decir, tenemos Ley Line Binding para exiliarle cosas a los oponentes, no se entiende nada, con todos los estilos de carta no se entiende nada, no parece ni que estemos jugando Magi, tío. Vale, Ley Line Binding que costará 1 por el Domain para quitar problemas, tenemos el subir al tallo para robar cartas cada vez que jugamos hechizos de coste 5 o más, que llevamos unos cuantos, tenemos osificación como removal, el brillo inquisitivo reduce el coste de nuestros encantamientos y también el coste de las aperturas, cosa que no tenemos en el mazo, esta es la única carta sin estilo porque no estaba en el early para poder craftear el estilo. Rastreadora de entidades, 3 manados, 3 destello, inquietante, siempre que un encantamiento que controlas entre y siempre que hablas del todo de una sala, robas una carta, entonces la idea es que con esto vamos a robar cartas al entrar nuestros encantamientos. ¿Qué encantamientos? Pues tenemos 4 copias del amo de pozos desbordados por 5, 5-3, que se puede jugar por 3 como un encantamiento, truquito que me ha explicado Alf, si lo jugamos por el coste de inminente sigue teniendo coste 5 y robamos carta con el subir al tallo de habichuela, ¿vale? Por lo que podemos hacer por 2 tallo, por 3 esto y robamos carta, ¿vale? Buena y siempre que entre o ataque robas 2 cartas y descartas una carta. El inminente para que no lo sepa es que pagas menos y durante el tiempo que pone ahí, por ejemplo, estas son 4 turnos, es un encantamiento y no es una criatura, ¿vale? El amo de bosques espectrales por 5, 1-6-5 o inminente por 3 durante 4 turnos, siempre que entre o ataque creas una ficha de tierra en color girada llamada doquier, que es de todos los tipos, entonces este cuando entre nos va a hacer que tengamos domain directamente, ¿vale? El amo de páramos de neblina, 7 maná, 6-6 con inminente por 4, siempre que entre o ataque creas 2 fichas de criatura e insecto blancas 2-1 con la habilidad de volar y luego tenemos 4 copias de migración de la manada que nos sirve para buscar tierra o para poner 3-3 en función de lo que nos haga falta, ¿vale? La base de manada como veis son tierras de survey para poder filtrar un poquito el mazo, pasaje de leyenda y luego el resto son básicas. Venga, voy poniendo la predicción, vamos a meternos en partida y mientras entramos y no entramos voy poniendo la predicción. A ver si conseguimos una predicción positiva, ¿va? Venga, un par de minutillos ahí para que votéis. Hay una instantánea marcha de las máquinas de coste 3 que blinquea encantamientos entre otras cosas por coste 3. Para que entren como criaturas, ¿no? En vez de ser encantamientos. Vale, tenemos turno 2 osificaciones... Bueno, no, turno 2 no porque son todo tierras que entran giradas. La verdad es que no sé si me gusta esta mano, ¿eh? Con tanta tierra girada. Porque es verdad que luego tenemos esto más esto y tal, pero creo que voy a hacer mulligan buscando la tierra enderezada. Bueno, tenemos 3 surveils y malo será que no encontremos una tierra enderezada. Va, vamos a confiar. Además estamos donde drago, o sea que hay posibilidad de robar tierra. Venga, va. Ahora, mierda. Mierda, mierda, mierda. A ver, esto me puede dar la tierra enderezada para hacer el cuarto maná. O sea, ahora lo que voy a hacer es tierra girada turno 2, tallo de habichuelas en turno 3, más tierra girada. Y luego en turno 4 poder hacer... Qué mierda, tío, porque ya tenía el botón puesto en el azul blanca y de haber sabido que robaba el tallo hubiera... O sea, de haber visto el tallo antes de eso hubiera jugado a la verde. Claro, es que esto no lo voy a poder curvar, yo creo. Es verdad que me busca el maná para hacer el domain más rápido, pero no lo voy a poder jugar. Necesito la tierra enderezada y si es un bosque ya te vuelves loco. Se muele cartas a sí mismo. Pinta mal eso, pinta mal eso para nosotros. Pasaje de leyenda, esa es la cuarta tierra enderezada que necesitamos, así que la vamos a dejar ahí. No sé, igual tendría que haber hecho Muligan. Me estoy volviendo loquísimo con lo de los estilos de carta, eh. O sea, no sé si a vosotros os pasa viendo el mazo, pero me estoy volviendo loquísimo con eso. Vale, creo que que nos descarten cartas de la mano va a ser el menor de nuestros problemas. De hecho le podemos hacer osificación a la Liliana si lo consideramos necesario. Pero es que no creo ni que me haga falta, vaya. Tierra enderezada. ¿Usamos el pasaje ya? No, es que esto va a entrar... Esto va a entrar regirado siempre, entonces... Una isla, una isla no me hace falta, necesito... Esto me va a buscar el pantano y necesito la montaña. Entonces realmente la isla no me hace falta. ¿Vale? Vale, esta es la de delirio. Roba, descarta y si hay cuatro tipos... Siempre que ataque por primera vez cada turno, si entre las cartas de ese 24 más tipos endereza la criatura objetivo y después de esta fase hay un combate adicional. Vale, esto lo tengo que matar, en teoría. Podemos hacer esto... A ver, el pasaje lo voy a querer hacer seguro. Esto me va a costar dos. Pero puedo hacer esto... Y esto me cuesta solo uno. Y quitamos de en medio esta cosa. Lástima no podamos jugar esto más esto, pero bueno. Vamos a buscar un pantano. ¿Es reanimator? ¿Mil descarte, descarte? Sí, 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 o sea, lo de que es reanimator tiene toda la pinta, vaya. Vamos a buscar el pantano. ¿Jugamos esto para que nos haga Liliana menos dos? Es que le puedo quitar directamente la Liliana y el bicho, pero... Creo que prefiero hacerlo así. Lástima también de no tener dos manas blancos. Por haber tenido que buscar el pantano, pero bueno. Cada jugador descarta una carta. Nos quitamos... ¿Qué nos quitamos? ¿Qué nos quitamos? Pues el bosque, yo creo. Aquí vamos a quitarnos de en medio el miedo a perderse algo ese, porque no queremos que tenga dos combates. Y con una sola carta en mano, la Liliana diría que le está haciendo más daño al oponente que a nosotros, la verdad. Tiene Removal, ¿no? Para la rastreadora. ¿No? Vamos a poder robar. Perfecto. Ok, pues nos vamos a poder buscar el mana que nos falta. Y vamos a pegar de dos, ¿no? Porque, ¿por qué no? Vale, bueno. Esta partida no nos pinta mal. Y en el peor de los casos, que es que el rival nos reanima cosas... Vale, tiene un instantáneo por cinco. Regresa la criatura de tu cementerio al campo de batalla. Ok. Ok. Pues igual ya no me quiero... Cuatro puntos de daño. Ok. Pues igual ya no me quiero buscar la montaña. Fíjate, igual ahora lo que quiero es buscarme una llanura para hacer osificación ahí. Pero claro, me va a matar el bicho. Buah, esta me la he comido entera, ¿eh? Esta me la he comido entera. No me esperaba que el rival tuviera... No me esperaba que el rival tuviera un reanimador instantáneo. O sea, esta carta no la conocía. Me la he comido enterita esa. Estos son cuatro y cinco, nueve y uno diez. O sea, que nos vamos a ocho. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco manás, seis manás. Podemos jugar esto por cuatro y esto por dos. Porque tenemos triple blanco también. Metemos blockers, exiliamos esto y metemos blockers. Algo es algo, supongo. Buscamos el rojo por si aparece lo que nos hace falta. Blanco, 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 uno y dos. Jugamos a esta señorita. O señorito. Robamos. Metemos tokens. Jugamos esto. Al bosque mismo. Y vamos a quitarle el cinco, cinco. Vale. ¿Los contadores estos se van al final del turno? Pensaba que se iban al principio con los contadores de tiempo. Al comienzo, tu paso final. Ok. No quiero perder más vidas. Así que ya tendremos más bichos. Ok. Joder. Joder. Joder, 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 joder. Joder, joder, joder. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Esto no me sirve, ¿no? Es que dos, cuatro, seis, siete. O sea, sí, puedo poner tres treses. Pero el problema es que al final me mata con otras cosas antes. Necesito ganar vidas. ¿Tengo alguna forma de ganar vidas? No, ¿verdad? Claro que sirve. Pero bueno, gano tres vidas con esto, Clara. Calla, calla, calla. Gano tres vidas. Yo hubiese hecho todo en respuesta para robar dos. ¿Todo en respuesta para robar dos? ¿En respuesta de qué? Que le matas antes con los tres tres. Bueno, pero estoy a cuatro, ¿eh? El problema es ese, que estoy a cuatro. Esto entiendo que no tiene forma de pegarme con él este turno, ¿no? Pero si ahora, si esto es otro reanimador, nos puede meter en un problemón. O sea, esto hasta que no le quite a los contadores no puede atacar, por lo tanto estamos a salvo. Pero si se roba otro de estos, nos hace cuatro a cada vez y perdemos. O sea, la movida es que teniendo bichos con prisa, con esto, yo me muero a cualquier cosa. O sea, entonces, si pongo los tres treses, por muy rápido que le matemos. Tengo que ganar las vidas. O sea, si no gano las vidas, me muero. Literal. Claro, esto no le devuelve los avatares. Entonces, no se puede devolver ninguno de los bichos. Tengo que poner los tres tres. Obligado, ¿no? Yo estoy convencido de que me mata, pero... Esa además me quema el maná entero del turno. Joder, ¿cómo es robo, chaval? ¿Cómo es robo? ¿Cómo es robo, niño? ¿Cómo es robo, niño? Cada dosificación es una tierra diferente. O sea, literal... Literal que si se roba uno de estos, morimos. Porque si entra, nos hace cuatro. Y morimos. Y se acabó. Ha gastado dos. Ha gastado dos. Y supongo que llevará cuatro. Descarta una carta para matarnos el bicho. Pues sí que vamos a poderle ganar la partida. No me lo creo ni yo, pero sí. Y nos ha concedido, ¿eh? No me ha dejado hacer la ley line. Sé que tengo letales mesas, pero vaya. Nos ha concedido un poco... Venga, vale, 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 va. Hemos conseguido ganar. Venga, venga, va, va. Se confía. Una más, va. Que quiero que gane una predicción el uno, va. Que llevamos una racha esta tarde. Llevamos una racha durilla. Es divertido este deck, ¿eh? Es divertido este deck. Hemos hecho como un montón de cosas. Es que es verdad que... Como que todo lo que hacíamos se iba deshaciendo. Y ahí me ha pillado que flipas con el reanimador ese por cinco instantáneo. Me ha pillado que flipas. O sea, no me esperaba eso para nada. Y cuatro daños a un bicho te bloqueo el otro. Ha dolido. Las cosas como son. Eso ha dolido. Tarda mucho en encontrar oponentes. Antes hemos entrado bastante más rápido. Lamentable, ¿verdad? Hola, soy Husky Mac Promo. Quizá me conozcáis de otros anuncios como el de Card Trader Zero en Instagram y en YouTube. Y hoy estoy aquí para enseñaros que si tenéis una colección como esta, gracias a Ultimate Card, podéis conseguir una colección como esta. Y así es como gracias a Ultimate Card conseguimos una colección preciosa, tanto que no querrás que tu gato se suba encima de las cartas. Si queréis conseguir una como esta, en la descripción de este vídeo tenéis un link donde podéis no solo conseguir los productos, sino también apoyar mi contenido. Y también podéis haceros Patreons del canal porque cada mes sorteamos productos de Ultimate Card. Ahora seguid disfrutando del vídeo. ¿Os acordáis que antes os he dicho que había puesto un mensaje en el Discord, ¿no? Diciendo, oye, si la gente juega Descartes, Descartes, Removal, Seondred y son los mismos mazos de siempre y tal, ¿podemos conceder? Y me han contestado y me han dicho, en lugar de conceder preferiríamos que nos mandes un mensaje y nos digas quién es para que le podamos decir algo y no... Es la misma persona otra vez, tío. O sea, con la de cientos de personas que hay jugando el evento, nos toca dos veces seguidas contra la misma persona. Espectacular. Espectacular, no hay. Espectacular, no hay. Uf, cartaza. Pero cartaza. Y está jugando el mismo deck, claro. Es bastante feo, tío, que nos toque la misma persona dos veces seguidas en un evento con tanta gente, pero bueno. Normal, le habéis dado a buscar partida a la vez. Ya, pero también le habrá dado más gente, ¿no? Si no, estaría hasta el rato jugando contra el mismo. Vale. Ojalá hubiéramos robado tierra, la verdad. Esto necesita doble verde y esto necesita doble azul y esto necesita doble blanco. O sea, que tengo que elegir cuál de ellos quiero. Este no lo... Este lo puedo jugar, ¿no? El inminente cuesta tres si tengo esto en mesa. Verde primero, ¿no? Venga, va. También podría haber esperado a ver si robaba tierra, pero bueno. Vamos a jugar dos veces seguidas en la misma partida, porque de momento estamos literalmente robando lo mismo los dos. Como de impresionante ha sido también el hecho de que pongamos la verde y luego nos robemos la blanca azul, ¿eh? Poco se valora eso. Poco se valora eso, ¿eh? Ok, pues aparece el 9-9. Y esto es un problema, porque necesitamos sacrificar tres permanentes que no sean tierra. Me da un poquito de rabia que tenemos que sacrificar tres permanentes para quitar esto de en medio, la verdad. Porque tenemos que meter fichas con este, y luego sacrificarnos esto y las dos fichas, o las dos fichas y uno de los... A ver, tenemos cuatro manas blancos, podemos meter cuatro fichas. Porque no es legendario esto, además, ¿no? Pero sí, metemos uno y luego removal, supongo. El problema es que no me quiero sacrificar... Que no me quiero sacrificar el 2-3 este, pero me va a tocar. King Remei. También me puedo sacrificar el Beanstalk, ¿no? Y dejarme este bicho. Y por dos juego el azul. Yo creo que sí, ¿no? O no, o me sacrifico el verde mejor. Me sacrifico el verde. Porque así puedo jugar esto. Que robar más tierras siempre viene bien. Robarse más tierras siempre viene bien, ¿no? Liliana nos mata el bicho, nos pega a cuatro. No es el fin del mundo tampoco. Dos de esos ya escuecen, la verdad. Pero bueno. Y le falta un maná, ¿no? Para empezar a reanimar cosas. O sea, estamos contra las cuerdas totalmente en esta partida. Y esto va a salir en breves. Metemos tokens. Y nos quedan una, dos y tres manás. Vamos a hacer esto y esto. Y tenemos un blocker más. Y quitamos de en medio uno de los bichos. Lástima no poder pegarle a la Liliana, pero bueno. Necesitamos aguantar dos turnos más, ¿no? Para que esto pueda hacer cositas. Vale. Llevan tres de estos, tío. Si no tienes cartas en mano, descartas cero y robas una carta. Porque juraría que has robado sin descartar ahora, ¿no? O me lo he inventado. Le bloqueo una vez y luego otra. Yo creo que sí, ¿no? No, le hago doble bloque y ya está directamente. Fuera. Lo que necesito es robar algo para matar esto ahora. Porque va a entrar al juego ya. Bueno, es un comienzo, supongo. No. Por favor, dame un removal, por Dios. Un binding, algo. Nada, tío, nada. Literalmente nada. Nada. Literalmente nada. Literalmente nada, tío. Ah, bueno, claro, es verdad. No sé, a ver, no también se pueden lanzar, por supuesto, de manada, ¿eh? Ya, pero la idea era tener más robo por menos manada para poder matar el bicho este con algo, ¿sabes? Pero bueno, me pega 5, 7, 12 y voy a estar a 14. Con un poquito de suerte sobrevivo. No. Gracias. Gracias. Venga, va. Dame algo. Cuatro daños, claro. No me acordaba ya de que estaba ese bicho por ahí. Bueno, pues 1-1 contra este tipo, además, ¿no? Y los cuatro el reanimator. Claro, claro, es que no me acordaba de que tenía ese bicho en el cementerio. Lo de los estilos de las cartas está siendo un tema, ¿eh? Me cuesta mucho reconocer las cartas, pero bueno. No sé, no sé. 1-1. Bueno, igual... No sé, igual en vez de ir a buscar el binding tendría que haber jugado los bichos y ya está. Pero sí, un turno más y metíamos en mesa dos de los overlords. También es que que hayamos tenido que... Que hayamos tenido que matarnos tanta mesa para matar el valgaboz, ese como se llame, ha sido jodido. Vale, suena bien esto, ¿no? Realmente... A ver, podría ser mejor, pero suena turno 2, tallo, turno 3 y robamos azul esto, si no buscamos y luego turno 4 esto... No suena mal del todo, vaya. Igual encontramos una tierra enderezada, no es el caso. Igual la podría haber jugado, rollo turno 2, tallo, turno 3... Pero bueno. Es que turno 3, coste 2 y tierra girada no me gusta, tío. ¿Te ha gustado el lore de este set? Yo no me lo he visto todavía, ni me lo he leído. Me lo miraré a ver. Ah, bueno, calla. Si tenemos este. No me había fijado. Es que lo de los estilos de cartas me está rayando, que flipas, tío. Lo de los estilos de las cartas me está rayando, pero que flipas. Estoy todo el rato confuso sobre lo que tengo en la mano y lo que no. ¿Vale? O sea, esto ya el barremesas lo pierde. Es una especie de Temur Ram, ¿no? Por cierto, estos son los chicos que hacen los co-streams franceses de Magic. Vale, podemos jugar esto. Pero entonces no podemos jugar esto. Entonces yo creo que vamos primero por aquí. Azul, blanco. Es que no tengo... O sea, si quiero gastar el azul o el blanco en esto, no puedo gastarlo en el resto de cosas. Entonces vamos a empezar por aquí y ya está. Overlord verde por 5. Se me olvida lo de que los puedo jugar normales, ¿eh? Es una realidad, tío. Se me olvida lo de que los puedo jugar normales. Entonces podemos jugar este por 5. Que es un 5-3 vuela. Podemos jugar otro de estos. Ahora que tenemos más mana, si jugamos esto, tenemos 2-4. El coste normal también se reduce, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, con el RAM que te he dado, ahora podrías jugar el blanco por 7. Claro, claro. O sea, estaba pensando, podemos jugar este y luego este por 4, ¿no? O incluso este. Bueno, no, porque no tengo doble azul, claro. Sí, sí, sí. O sea, ahí ha sido fallo mío, ¿eh? Ahí ha sido fallo mío con todas las de la ley, vaya. Porque se me olvida constantemente que puedo jugarlos por el coste, vaya. Pienso todo el rato en jugarlos por menos. Con Glissa se le pueden quitar los contadores antes, ¿no? Sí. Eso también puede estar chulo. Jugar el negro y el verde con Glissa puede estar chulo. Esta señorita está atacando por algún motivo que se me escapa. De todas formas, yo creo que voy a bloquear y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Porque igualmente va a salir este después. Entonces, bichos voy a tener. Ahora podemos hacer los 3-3 también, si fuera necesario. Dos daños, ¿a qué? Al 6-5 para que no le bloquee, ¿no? Bueno, puedo no bloquearle y pegarle luego de 10. El problema es que ahora tenga otra de estas y que fuera un baiteo lo de bloqueame o no bloqueame. Y ahora hace 3 puntos de daño a todo. Pero bueno, se muere también su bicho. Simplemente me rasca los 4 daños y ya está. Podría pasar, supongo, ¿no? Te da igual que se muera. Sí, me da igual, pero a la vez también si le pegamos y tenemos una carrera de vidas, ¿no? Vale, o sea, lo que va a hacer es 3 daños sin más. Ok. Me da la sensación de que llevamos un montón de remueval y no lo robamos. No sé si soy el único que lo nota eso. Roba, descarta. No descarta, solo roba. Ok. Baja tierra y cornucopia. All right. Este mazo yo lo he visto. Este mazo juraría que me lo ha pasado Sergio esta mañana, tío. Si no era idéntico, era muy parecido. Vamos a buscarnos mana blanco, que tenemos poco. Y puede que nos haga falta en algún momento. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 manadas. Podemos jugar esto más esto, por ejemplo. Que yo lo veo. Robamos 2, robamos 3, de hecho. Y luego metemos el 6, 5 también a la mesa. Vamos a pegar. Es que te da igual que son, no hay tantos, solo 8. Bueno, a ver, 8 son, eh. Quiero decir, llevo 4 overlords de cada y me estoy robando 3 o 4 de cada. No me parece tan raro robarme el remueval, ¿no? Ya ha jugado 2 veces de sus iras de daño a todo. A ver, si las ha jugado tan de gratis es porque tendrá más, supongo. Tendrá la tercera ira. Si las ha jugado simplemente a robar y ya está, es porque tiene más, digo yo. ¿Esto qué es? Siempre que lanzas el hechizo instantáneo de conjuro por un contador de tiempo, luego si hay 7 o más, remueves los contadores y te hace 20 puntos de daño. Cuando lances el próximo hechizo instantáneo de conjuro este turno, copias hechizo. ¡Lol! ¡Lol! Eso ha estado bastante guapo, he de decir. Debería quitarle esto para que no me vuelva a hacer lo mismo. Es que esto resiste 6, dudo que me lo haga, ¿no? Tiene que matarlo todo, todos los turnos, eso es verdad. Pues parece que de momento lo va a hacer. No, va a hacer 3 y 3. Va a hacer 3 más 3. Bueno. Es decir, así se sigue muriendo, tiene que matar al menos uno de los tokens. Bueno, no, porque gana una vida, claro. Viviendo al límite, ¿no? Le voy a quitar la cornucopia para que deje de ganar vidas. Le voy a quitar la cornucopia para que deje de ganar vidas. Me da igual lo de que copie los hechizos, lo que me está molestando es que gane vidas. Vale, vamos a pegar. Vamos a... ¡Ah, mierda! Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. Pensaba... Y esto tiene destello, o sea, se me ha ido la olla, no sé. ¿Os ha pasado alguna vez que de repente se te va la olla y de repente todo lo que haces a partir de ahí está mal? Pues eso me acaba de pasar. O sea, pensaba que con esto quitaba permanente como con el binding. Cosa que sé de sobra que he escribido otro planeswalker porque lo he hecho en todas las partidas de antes, pero por algún motivo mi cabeza de repente se ha... Se ha rayado. Y encima acabo de jugar este bicho porque estaba tan tilteado. Yo he visto tres manas y he dicho, pues lo juego. Y esto era antes de irte lo juego y te mato. Y ya está. Pero bueno, se me ha ido la pinza que flipas. Es la típica de que tienes un misple que te hace estar todo el rato ya luego pensando en eso. Este es el que hace cuatro palos, que se lo tendríamos que quitar con esto, pero como soy idiota ya no lo hemos hecho. ¿Me puedo morir? O sea, ¿puede llegar el punto en el que me muera? Siendo realistas. ¿Por qué me empiezo a robar todo el mazo ahora? ¿Por qué me empiezo a robar todo el mazo? O sea, claro, no quiero jugar muchas cartas innecesariamente porque si le juego más bichos y me agarra la mesa, te has llegado a morir con bichos. Pero con este mazo o con otros, porque con otros ya me ha pasado, claro. Bueno, bueno, ha podido ser. Venga, al final, a pesar del misplay que nos ha hecho aguantar la partida un par de turnos más, nos hemos acabado llevando la partida. Bien, 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 bien. Está muy chulo este mazo, la verdad. Venga, un 94% de gente había confiado en el deck, así que vais a cobrar poquito, pero me gusta que hayáis confiado. Bueno, con otro que aún no ha salido a la edición, ya, ya, pero yo qué sé. Yo qué sé, igual ahí haciendo proxys o algo, yo qué sé. Pido perdón por no ser mejor que nadie. Pido perdón por jugar peor que nadie. Pido perdón por mis misplays insoportables. Pido perdón, pido perdón, pido perdón, pido perdón.